Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar hablando de el cubriente universal y entonces antes de comenzar déjenme de nuevo les digo qué tipo de espacios estamos utilizando vamos a fijar un espacio topológico X que es arco conexo, localmente arco conexo y semilocalmente simplemente conexo y déjenme les recuerdo rapidísimo qué significa esto ¿verdad? y es que para todo punto existe una vecindad abierta de X tal que el homomorfismo inducido por inclusión es el constante o dicho de otra forma lo que tenemos es que todo el lazo en U se contrae dentro de X y entonces ya les había comentado que anteriormente que siempre que tenemos un espacio que tiene cubriente universal o sea que tiene un cubriente que es simplemente conexo entonces satisface esta última condición de ser semilocalmente simplemente conexo vamos a ver ahora que el regreso es cierto y la vez pasada ya les había definido como conjunto el candidato a cubriente universal y la cosa iba como sigue ¿verdad? se toman un punto fijo, un punto base en X y ahora la forma de definir este cubriente, bueno este pues si X tilde que va a ser el cubriente universal pero que todavía nos falta verificarlo es este, va a ser como sigue los elementos de X tilde son clases de homotopía rel01 de caminos en X y tal que comienza en X0 en el video anterior ya les expliqué porque esto en realidad es muy natural de definir de esta manera y también definimos una función que va de X tilde en X y esta función es muy natural porque si me tomo un camino, bueno la clase de homotopía rel01 de un camino pues lo mando simplemente al punto final del camino esto está bien definido porque las clases de homotopía son rel01 y ahora sí, tenemos que verificar varias cosas acerca de esto primero pues que X tilde tiene una topología, o sea sea un espacio topológico y una vez que definamos la topología pues lo que quisiéramos también ver es que P es continua y luego lo que quisiéramos ver es que en efecto esta proyección es un cubriente y finalmente la condición que más nos importa es que X tilde es simplemente conexo así que ahora este video va a estar dedicado a verificar todas estas condiciones antes de comenzar a verificar la primera, o sea definir la topología en X tilde vamos a hacer una observación preliminar vamos a ver un pequeño lema consideremos la colección U de abiertos B en X tal que pues el homomorfismo inclusivo, perdón, inducido por la inclusión es constante o sea, estos abiertos pues existen para cada punto porque pues el espacio es semilocalmente simplemente conexo pero bueno, más bien la conclusión de este lema es que entonces U es una base para la topología de X obviamente esta base la vamos a utilizar para definir una base para una topología en X tilde pero primero verifiquemos este lema rapidísimamente perdón, antes de eso me falta una hipótesis en este lema y es que vamos a suponer que estos abiertos son arco conexos bueno, consideremos un punto X en X y como X es semilocalmente simplemente conexo existe una vecindad que contiene a B y de manera que el homomorfismo es constante ahora, como X es localmente conexo va a existir otra vez sin das W que está contenido en B y tal que W es arco conexo entonces tenemos lo siguiente tenemos este diagrama y tenemos la composición y como este de aquí, esta función ya es constante entonces eso implica que este de aquí es constante esto lo que implica es que W está en U y por lo tanto ya vimos que U, la conexión U cubre a todo X ahora permítanme, bueno, borrar un poquito lo que hice y lo que vamos a hacer a continuación es verificar la otra condición de base y para eso consideremos dos elementos en U y un punto en la intersección entonces lo que quiero demostrar es que existe otro elemento en U que contiene a X y que está contenido en la intersección de B1 y B2 bueno, primero comencemos notando que si tengo un elemento B en U entonces de hecho este homomorfismo es constante sin importar el punto base y bueno, la verdad es que he estado haciendo un poco de trampa porque pues siempre he estado omitiendo el punto base pero bueno, en principio la verdad es que para esta condición pues debí de haberme tomado un punto base y lo que estoy diciendo ahora es que pues en realidad no importa el punto base justamente porque estoy suponiendo que los elementos de U son arco conexos y la verdad es que ahora puedo aplicar un truco idéntico al de hace rato en el sentido de que me puedo encontrar una vecindad W de X que esté contenido en la intersección y de manera que W sea arco conexo y ahora aplico exactamente el mismo truco, ¿verdad? ahora tengo este diagrama conmutativo y lo que sucede es que este homomorfismo, este de aquí es constante porque B1 pues ya es un elemento de U y eso lo que me implica es que entonces este de aquí perdón, no, es este de aquí pues ya es constante, ¿verdad? porque el diagrama conmuta y por lo tanto entonces lo que obtengo es que W esté en U y listo, esto me termina la demostración junto con el pedazo que en realidad ya borré y con esto ya obtengo que U, esta colección de abiertos que me realizan la condición de simplemente semilocalmente simplemente conexo es una base para la topología de X noten que aquí en esta demostración pues utilicé fuertemente el hecho de que X sea localmente arco conexo que en realidad es la condición que hasta ahorita medio no se había visto como la iba a utilizar entonces bueno, ahora sí continuemos con verificando las condiciones que voy a poner ahora en la pantalla y que las habíamos visto hace rato y es que pues ver que X tiene una topología eso es lo que vamos a verificar a continuación y bueno, ahora dado un elemento U en esta colección U que de la que estuve hablando en el tema anterior y un camino en X que comienza en X0 y termina en algún punto de este U vamos a definir el siguiente conjunto que va a ser un conjunto de X tilde y listo, ahí está entonces este vamos a definir U sub gamma como todos los caminos gamma por eta tal que eta es un camino en U con eta de 0 igual a gamma de 1 y bueno, sin duda esto amerita un dibujo, ¿verdad? aquí tengo X ahí está U por aquí está X0 ahí está gamma que termina en un punto de U y luego lo que estoy diciendo es que este U sub gamma son todos los caminos que resultan de tomar este gamma que está fijo recorro gamma y luego recorro un camino eta que está adentro de U o sea, todo, todo completito está adentro de U me voy a tomar todos esos caminos que me puedo formar así digamos, puedo tener ese o podría tener el camino este que, bueno, va a recorro gamma y ahora me voy por aquí así en fin entonces todos esos son los elementos de U sub gamma y como les dije, pues estos obviamente son subconjuntos de X tilde y entonces la colección de todos estos U sub gamma variando sobre todo los U en U y todos los gamas pues caminos que comienzan así en X0 y terminan en U estos van a formar una base para una topología en X tilde y bueno, para verificar que esto en efecto es cierto nos vamos a tener que este vamos a tener que hacer varias observaciones lo primero que podemos observar es que pues de hecho U solamente depende de la clase de homotopía de REL01 de gamma o sea, si tengo así como escribí aquí U sub gamma y U sub beta pues estos son iguales si estos dos son homotópicos la verdad es que verificar esto es muy muy sencillo pero igual lo dejo ahí para tenerlo en cuenta lo siguiente que vamos a observar es que la proyección de U gamma en U es biyectiva dentro de esta proyección está bien definida porque como les dije, pues los elementos de U son caminos como de esta forma de los que tengo aquí arribita y entonces esta proyección nada más es agarrar un camino en U sub gamma y pues evaluarlo en U o sea, fijarse en el punto final del camino y esos puntos finales siempre están dentro de U por lo tanto la función P restringida a este U sub gamma en U está bien definida y bueno, es su proyectiva porque U es arco conexo, ¿verdad? o sea, que esa su proyectiva es me tomo un punto en U y pues lo único que hago como es arco conexo es lo conecto con el punto final de gamma y entonces este camino que me resultó desde X0 hasta donde terminé es justamente un elemento que bajo P va a ir a dar al punto con el que comencé entonces en efecto, sí, esta función sí es su proyectiva ahora veamos por qué es inyectiva para eso limpio un poquito mi dibujo de arriba y entonces, ¿qué quiere decir que es inyectiva? bueno, me puedo tomar un punto aquí cualquiera y me tomo dos caminos que vayan del punto final de gamma a este punto y entonces la pregunta es por qué estos dos caminos digamos el camino a... vamos a decir que el de arriba es el rosa y el de abajo es el blanco ¿por qué el rosa y el blanco son homotópicos? bueno, lo que sucede es que en realidad el rosa es homotópico al blanco ¿por qué? porque de hecho el homomorfismo inducido por inclusión de U en X es constante y esto, para poder verificar esto pues en realidad la demostración es exactamente idéntica a la demostración de la proposición que vimos en el video pasado donde demostramos que un espacio simplemente con nexo sí, sólo sí solamente hay una clase de homotopía uniendo dados, dos puntos cualesquiera del espacio entonces uno puede verificar esto fácilmente y entonces pues ya tenemos que la función es inyectiva y por lo tanto, pues ya tenemos que esta proyección es biyectiva lo que uno probablemente debe de tener en mente o se puede quedar en mente es que estos estos U sub gamma en realidad son copias de U pero ahora en U tilde perdón, en X tilde y esto ya nos va dando una intuición acerca de por qué esta va a ser una proyección cubriente ¿verdad? o sea, justamente lo que va a suceder es que estos U gamma cuando voy variando gamma van a ser las primágenes de U entonces estas U en realidad se van a ir convirtiendo en vecindades regulares de mi cubriente vamos a ver la siguiente observación y es que U sub gamma es igual a U sub gamma prima si gamma prima es un camino en U sub gamma ok, esto puede sonar un poquito complicado un poquito enredado pero vamos a ver vamos a demostrarlo y vamos a hacer un par de dibujos a ver si eso funciona bueno, aquí del lado derecho ya tenemos nuestro primer dibujo y es justamente aquí está X, U, X0 y gamma y bueno, queremos demostrar dos inclusiones esta primera inclusión yo creo que es clara porque digamos que gamma prima es igual a gamma por eta y entonces tendríamos en el dibujo algo así y entonces cualquier elemento de U sub gamma prima se vería como este camino que tengo aquí gamma con eta y luego tendría que poner todavía algún otro camino digamos por aquí pero claramente este camino pues es lo mismo que tomar gamma y luego eta y el camino rojo y eso quiere decir que este camino el concatenado del rosa, el blanco y el rojo pues viven aquí en U sub gamma así que esta inclusión en realidad es bastante, bastante clara así que solo resta demostrar la otra inclusión tomamos un elemento a gamma mu en U sub gamma entonces tenemos esta igualdad que ahora aparece en la pantalla que esencialmente es multiplicar por eta y su inverso y luego simplemente sustituyo gamma prima igual a gamma eta y este último ya está en U sub gamma prima y entonces esto ya me da la otra inclusión y listo, ¿verdad? ya tengo la afirmación que tengo aquí ahora sí vamos a mostrar que la colección esta de los U sub gamma donde U corre sobre esta U caligráfica recuerden que son estos abiertos arco conexos de X que de manera que cumplen la propiedad de semilocalmente simplemente conexo y también corre sobre todos los gamas caminos que comienzan en X0 y terminan en U son una base para una topología en X tilde bueno, claramente tenemos que los U sub gamma cubren a todo X tilde el argumento es muy parecido al que ya utilizamos para mostrar que de hecho los elementos aquí en esta U cubren a todo X y ahora consideremos dos de estos elementos en este conjunto y un punto en la intersección entonces ahora sí por la afirmación que tengo arriba que acabo de demostrar tengo la siguiente igualdad que U sub gamma es igual a U sub gamma B prima y también B sub gamma es igual a B sub gamma B prima así que si tengo una vecindad W en U que contiene A gamma B prima de 1 y además W está contenida en la intersección de U y B que esto pues bueno, este W siempre lo puedo conseguir porque de nuevo los elementos de este U forman una base para la topología de X entonces tengo que el W sub gamma B prima está contenido en la intersección de U gamma con U B gamma B prima perdón, aquí me faltó una prima, aquí y pues bueno, este punto pues va a estar en esta vecindad y esto termina de verificar el hecho de que estos elementos, los de este conjunto forman una base para X tilde quizá quiero clarificar aquí antes que pues es súper importante que aquí tenemos gamma B prima en los tres porque pues esto ya, esto sí ya es bien claro o sea, aquí los elementos son concatenaciones de gamma B prima con caminos que están dentro de W que a su vez pues ambos están en U y en B y pues bueno, en fin, entonces esta inclusión sí es clara, ¿verdad? y bueno, lo que se está sucediendo aquí es que ahora sí ya tengo que X tilde es un espacio topológico con todas las de la ley así que regresando a mi checklist pues ahora sí ya tengo que X tilde es un espacio topológico y ahora lo que procede es demostrar que P es continua entonces veamos que P es continua recordemos que ya habíamos argumentado que la restricción de P a U sub gamma y con imagen en U es una biyección entonces veamos que de hecho esta función P es un homeomorfismo bueno, si tomamos un abierto de U sub gamma digamos uno que se vea como de la forma B sub gamma prima lo que va a resultar es que P aplicado a B sub gamma prima pues es igual a B, ¿verdad? justamente tal como argumentamos que esto es una biyección pues igual argumentamos esto y además tenemos que P a la menos 1 de B intersección U gamma ups va a ser igual a B sub gamma prima para cualquier gamma prima en U sub gamma con gamma prima de 1 en B ahora, ¿por qué esto es cierto? bueno, B sub gamma prima está contenido en U sub gamma prima esta inclusión pues es clara porque aquí nada más lo único que me estoy tomando son pues caminos concatenados de gamma prima con otro camino que termina en B pero esos pues en particular son elementos de aquí, ¿verdad? y esto es igual a U sub gamma por la afirmación que demostramos este unos minutos antes y también tenemos que a B sub gamma prima se subrayecta a B bajo P y esto esencialmente nos demuestra esto de aquí que teníamos entonces, resumidas cuentas lo que acabamos de demostrar es que P nos da una biyección entre los elementos de la base aquí y de la topología y los elementos de la base de la topología aquí entonces, esto lo que me está diciendo esencialmente es que P es un homeomorfismo y esto también nos implica que P es continua porque lo que acabamos de demostrar es que P es abierto perdón, P es continua localmente o sea, en cada abierto y pues por lo tanto va a ser a continua en todo el espacio me refiero a, bueno, P como función ya de X tilde en X y bueno, podemos ahora sí regresar a nuestro checklist y esta ya vimos que es continua ahora lo que vamos a ver es que P es un cubriente y bueno, vamos a tomar un U en esta U caligráfica y como les dije anteriormente, justamente los elementos de esta U caligráfica son los que van a resultar ser vecindades regulares para nuestro cubriente lo que afirmamos es que la preimagen de este U es la unión disjunta de los U sub gamma o sea, vamos a variar los gamma y esto es lo que nos va a dar como una partición de la preimagen bueno, claramente los elementos aquí en esta preimagen pues deberían de ser todos los gamas todos los caminos que comienzan en X0 y terminan en algún elemento de U claramente estos están en algunos de aquí y al revés, ¿verdad? o sea, si me tomo algún elemento en esta unión pues por definición estos gamma tienen que terminar o deben tener punto final en U y bueno, entonces resumidas cuentas esta igualdad pues es en realidad es bastante clara lo que haría falta demostrar es que en efecto esta es una unión disjunta o sea, sé que que siempre que intersecto dos de estos U sub gamma pues me da me da el vacío, ¿verdad? así que, pues ¿qué pasa si tengo un elemento gamma bi' en la intercepción de U sub gamma con U sub gamma prima? bueno, por la afirmación que habíamos demostrado anteriormente esto directamente nos implica de hecho que U sub gamma es igual a U sub gamma bi' y lo mismo aplica para U sub gamma prima y por lo tanto pues lo que tenemos es que si tienen si dos de estos este, pues conjuntos tienen un elemento en común en realidad son iguales eso ya me da que la unión es disjunta y como ya teníamos justamente lo que acabamos de demostrar hace rato es que cada uno de estos U sub gamma se proyectan de manera homomorfa mediante P a U entonces lo que tenemos en realidad es que esto ya me implica directamente que P es una proyección cubriente y bueno pues entonces regresamos a nuestra checklist de nuevo y ya demostramos que P es cubriente y ahora lo único que nos falta es demostrar que X tilde es simplemente conexo bueno para verificar que X tilde es simplemente conexo pues tenemos que checar dos cosas ¿verdad? tenemos que checar que es arco conexo y tenemos que checar que es que el grupo fundamental es trivial así que primero chequemos que X tilde es arco conexo para esto pues lo que vamos a hacer es vamos a considerar digamos el punto en X tilde que está representado por el plazo constante y otro punto cualquiera pues que está representado por un lazo cualquiera que comienza en X0 y lo que queremos es encontrar un camino dentro de X tilde que una a estos dos puntos entonces vamos a definir un camino gamma sub t en X que es igual a gamma en el intervalo 0t o sea si recorremos esencialmente gamma t recorremos hasta tiempo t el camino gamma tal cual y luego nos quedamos quietos por todo el resto del tiempo hasta el tiempo 1 así que lo que tenemos aquí este gamma t esencialmente es un camino en X tilde ¿verdad? porque por cada t obtengo un camino en X que comienza en X0 y por lo tanto pues de nuevo lo que obtengo es una función del intervalo 0,1 en X tilde y esencialmente esto lo que me está dando es un camino que va del constante del camino constante a gamma porque pues gamma 0 o sea gamma 0 es igual a constante X0 mientras que gamma 1 es igual a gamma y listo esto lo que me está demostrando es que X tilde es arco conexo y ahora vamos a demostrar que pi 1 de X tilde es trivial y basta mostrar que la imagen bajo bajo p estrella de pi 1 de X tilde es trivial ¿por qué? pues porque p estrella es inyectivo ¿verdad? lo que pasa es que ya demostramos que p es una proyección cubriente y ya habíamos demostrado anteriormente que pues el inducido en grupos fundamentales de una proyección cubriente es inyectivo nuevamente ya estamos utilizando aquí el hecho de que sabemos que p es una proyección cubriente ahora el argumento es un tanto geométrico vamos a modificar un poquito el dibujo que teníamos ya aquí arriba y lo que sucede es que bueno vamos a tomarnos lazos basados en el punto de X tilde representado por la clase de homotopía del lazo constante y luego nos vamos a tomar aquí un lazo va de nuevo esto vive en X tilde y luego este mediante p lo vamos a proyectar a X y nos va a dar algún lazo que ahora está basado en X0 pero ahora lo que vamos a observar es lo siguiente ¿qué significa un lazo en X tilde? o sea en serio ¿qué significa? cada punto en este lazo por ejemplo digamos este punto me representa una clase de homotopía de algún lazo digamos gamma mejor gamma sub t ¿verdad? o sea que gamma c lazo entonces gamma sub t y este gamma sub t es a su vez un lazo en X que comienza en X0 más aún la imagen p de gamma sub estrella p de gamma sub t pues es un punto aquí pero no es cualquier punto de hecho es gamma sub t evaluado en 1 porque la proyección recuerden que la proyección es simplemente agarrar un punto que está representado por un lazo y es evaluarlo en 1 pero entonces gamma sub t en realidad es un lazo que vive aquí en X y va como comienza aquí en X0 y termina aquí ¿ya vieron? entonces cada punto cada punto que yo tenga aquí me va a representar un lazo que va a ir terminando así entonces lo que tengo en realidad es un este pues no sé un dibujo que se ve así como de este estilo ¿verdad? o sea de alguna manera tengo el lazo rosa y cada punto lo puedo ir uniendo con un camino y estos caminos van variando de manera su perdón continua conforme voy variando el punto sobre el camino rosa pero entonces lo que tengo es un es algo así como que tengo este camino rosa y de alguna manera como que logré rellenar todo lo que estaba adentro de este camino rosa y entonces así de manera geométrica la verdad la verdad es que ustedes me podrían quizá creer que puedo ir retrayendo este este camino rosa a partir de o sea como jalándolo por estos este por estos lacitos que tengo aquí esos caminos que tengo aquí entonces lo voy jalando lo voy jalando lo voy jalando y así es como este lazo lo contraigo así que si comencé con un lazo gamma de este lado entonces p de gamma ya me di cuenta que lo puedo retraer al lazo constante rel01 y por lo tanto lo que tengo es que esta imagen es trivial y por lo tanto el grupo fundamental de x tilde es trivial como había mencionado y listo esto acaba todo el argumento así que ya tengo que x tilde es simplemente conexo y regresemos a nuestra checklist ya cheque esto y ya cheque todos los items en mi checklist así que finalmente puedo afirmar que construí dado un espacio con estas características estas tres características construí un cubriente que es simplemente conexo y a ese cubriente es al que le voy a dar el nombre de el cubriente universal de x y bueno esto es sin duda lo que les quería decir en este video nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! Gracias.